La base de rota se prepara para acoger a las familias afganas. El acuerdo entre España y Estados Unidos va a propiciar la llegada de colaboradores del país norteamericano. Por su parte, la ciudadanía de forma espontánea también ha iniciado campañas solidarias de recogida de enseres. La llegada de los refugiados y refugiadas se espera en los próximos días. Muy buenas tardes. Iniciamos el repaso a la información que nos deja este jueves 26 de agosto. Baja la incidencia de la provincia en una jornada sin fallecimientos. Estos son los datos aportados cada día por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que sitúa la tasa de 259 casos por cada 100.000 habitantes. Supone que la provincia pasa a estar cerca del límite del riesgo extremo estipulado en los 250 contagios. Un descenso en la tasa de incidencia que se refleja en los no positivos que continúan con la tendencia a la baja como en las últimas jornadas, con 221 nuevos positivos que suponen 8 menos que la víspera cuando se registraban 229 casos. Cifras de una jornada en la que no se contabilizan muertes en Cádiz a causa de la enfermedad, tras una semana con fallecimientos. La cifra de personas que han perdido la vida a causa del virus desde el inicio de la pandemia se estabiliza en las 1.554 pérdidas. En lao negativo vienen los datos autonómicos con la muerte en 24 horas de un total de 23 personas a causa del COVID. En cuanto a las hospitalizaciones sigue la tendencia general de los datos y bajan hasta los 110 ingresos, 28 en la unidad de cuidados intensivos, lo que supone un descenso de 7 personas hospitalizadas en planta mientras la UCI mantiene el mismo número de ingresos. Y Cádiz mantiene el nivel de alerta 2. El Comité Territorial coincide en dejar a todos los distritos de la provincia en esta franja. Ningún municipio caditano instaurará por el momento restricciones de la libertad de movimiento en horario nocturno. El leve descenso que se ha vivido en la última semana en los datos ofrecidos por la Delegación de Salud sobre los casos positivos, además de la relajación en otros parámetros, ha hecho que en la reunión del Comité de Alerta de Salud Pública se decida mantener a toda la provincia en el nivel 2 de alerta. Los nuevos niveles son de aplicación, como es habitual, durante siete días, desde la medianoche del jueves 26 de agosto. No solo Cádiz, en toda Andalucía, en esta semana ningún municipio tendrá limitación horaria por la noche. Las ocho provincias se mantienen como máximo en el nivel 2 en alguno de sus distritos. En los próximos días se podrá ver de nuevo la evolución de contagios, incidencia y presión hospitalaria que podrían ofrecer una posible evolución positiva en estos últimos días de agosto. En estas circunstancias, los hospitales de Cádiz y San Fernando han logrado realizar más de 8.700 operaciones en este primer semestre del año. Un buen balance considerando las dificultades originadas por el COVID que ha obligado a reajustar todo el sistema sanitario. Los hospitales de Puerta del Mar y San Carlos en este segundo año de pandemia mantienen un nivel asistencial bastante considerable. Así lo refleja el balance de actividad de esta primera mitad del año. A pesar de las limitaciones y los cambios forzosos que ha provocado el COVID-19, ambos centros hospitalarios han logrado completar con éxito en estos primeros seis meses del año 8.700 intervenciones quirúrgicas. Operaciones que durante este periodo se han realizado mayoritariamente en el Hospital de la Capital hasta sumar un total de casi 6.200 de las que 4.600 estaban programadas mientras que el resto fueron de urgencia. Por su parte, el Hospital de San Carlos ha efectuado casi 2.600 intervenciones programadas en este primer semestre. Este balance sanitario de mitad de 2021 recoge también las cerca de 60.000 asistencias de urgencia y 10.000 ingresos hospitalarios que se han efectuado, además de casi 230.000 consultas externas a las que se añaden 47.000 del centro periférico de Vargas Ponce. Cifras que, según la Delegación Provincial de Salud, han permitido poder dar respuesta a aquellos pacientes cuya situación clínica requería de estos tratamientos a pesar de los inconvenientes originados por la pandemia. En este sentido, los responsables sanitarios de la bahía han querido destacar el esfuerzo del personal médico en la adaptación a los cambios que el COVID ha obligado a realizar en la reprogramación de circuitos asistenciales para garantizar la máxima seguridad de pacientes y profesionales. Como anunciamos al inicio del informativo, Estados Unidos ha anunciado la llegada de familias refugiadas a la base de Rota. En los próximos días, aterrizarán en el municipio gaditano cientos de personas que huyen del avance talibán. La propia ciudad de Rota se ha ofrecido a través de su ayuntamiento a asociaciones y hermandades a procurar bienes esenciales a estos refugiados y refugiadas. Amplia la información, Almudena de la Montaña. La provincia de Cádiz vuelve a ser ejemplo de solidaridad. En base al acuerdo suscrito entre el gobierno español y estadounidense, la base de Rota, al igual que la de Morón, acogerán a más de 4.000 refugiados afganos. Se trata de colaboradores del país norteamericano que huyen de Afganistán tras el avance talibán. Rota abre así sus puertas a miles de familias que entrarán en la base gaditana como su primer destino y temporal. Aunque no se ha precisado aún, en las próximas horas será cuando llegue el convoy con los primeros refugiados, aunque hace ya tiempo que se están adecuando las instalaciones para su acogida. También el pueblo de Rota ha sido ejemplo de solidaridad con diferentes campañas de recogida de enseres para estas familias que huyen y que dejan sus hogares por un futuro más seguro y libre. Entre estas iniciativas, la Hermandad del Santo Entierro comenzó hace un par de días, en coordinación con el consistorio roteño, a recibir ropa o juguetes, entre otros enseres, para estas familias. Según el hermano mayor, Juan Antonio Martín, la solidaridad de la ciudadanía llega de todos los puntos de la geografía andaluza. Empezamos a hacerlo a nivel de nosotros, de aquí de Rota, de la hermandad. Lo que pasa es que esto se desbordó un poquito, esto nos llama gente de Sevilla, de Granada han venido, han mandado cosas. Es decir, que esto se nos ha ido un poquito de las manos, pero bueno, la verdad que demuestra el corazón que tiene la gente. Ha sido tal la respuesta que el Ayuntamiento ha coordinado a varias organizaciones para realizar una recogida de acorde a las necesidades reales de las personas que llegarán en los próximos días. Más imprescindible serían biberones para los niños, hace falta ropa interior, sin usar, claro, nueva, para las señoras, y todo lo que sea producto de aseo personal, toallita para los niños. Desde que se iniciara la crisis en el país de Oriente Medio, España ha evacuado casi un millar de personas refugiadas. La mayoría de ellas han solicitado la protección internacional o de asilo. Presencialidad a todos los niveles educativos es la prioridad que se marca el Ministerio de Educación para el nuevo curso, apostando por entornos seguros y sin abandonar medidas esenciales frente al COVID. El Ministerio de Educación fija los principales criterios para el inminente inicio del nuevo curso escolar con una prioridad fundamental. Apostar por la máxima presencialidad en todas las etapas, por supuesto, pero también en todos los niveles, y siempre haciéndolo en un entorno seguro y saludable. Priorizar, por tanto, la enseñanza presencial como mejor fórmula de ofrecer una educación de calidad y más igualitaria. La máxima presencialidad en todas las etapas educativas se ha demostrado además como una herramienta absolutamente necesaria para mejorar la equidad en nuestro entorno educativo y, como no, para posibilitar ese derecho a la educación. Estos objetivos para el nuevo curso los ha expuesto la Ministra de Educación tras la reunión sectorial mantenida con los representantes de las comunidades autónomas. Pilar Alegría ha insistido en la necesidad de este curso de ampliar la presencialidad a todos los niveles educativos. Esa presencialidad, como saben, ya fue una realidad en el curso pasado. Fue posible al menos hasta el tercero de la ESO. El objetivo en este curso es extender, como digo, a todas las etapas y a todos los cursos. Un objetivo alcanzable considerando el aliado fundamental con el que ahora se cuenta. Contamos con la herramienta más fundamental que es esa estrategia eficaz de vacunación. Precisamente, esta circunstancia sanitaria más favorable permitirá modificar algunas de las medidas de seguridad, como los metros de distancia interpersonal de alumnos. Flexibilizar la distancia dentro de las aulas del 1,5 al 1,2. Un mejor escenario general para este curso, que sin embargo no debe provocar que se baje la guardia frente al coronavirus. Un llamamiento a la prudencia. Ni que se abandonen algunas normas básicas de seguridad. El uso de las mascarillas, al lavado frecuente de manos, a la máxima ventilación de las instalaciones, a la mejora de la limpieza también de nuestras instalaciones. Y por supuesto, como saben también, apostamos por esos grupos de convivencia estable, con la mayor estanqueidad posible. Estas medidas esenciales, planteadas por el Ministerio de Educación, podrán ser modificadas por las comunidades autónomas en función de la evolución que experimente la pandemia. Continuamos en materia educativa. La Casa de la Juventud abre los fines de semana las salas de estudio para la preparación de los exámenes. La Delegación de Juventud ampliará el horario de 10 de la mañana a 12 de la noche, tanto el sábado como el domingo del último fin de semana de agosto y los dos primeros de septiembre. La Casa de la Juventud abrirá los fines de semana las salas de estudio y habilitará otras para que aquellas personas interesadas puedan utilizar estos espacios para estudiar, de cara a la próxima convocatoria de exámenes durante el mes de septiembre. El Ayuntamiento ampliará además el horario para facilitar a la población estudiantil la posibilidad de usar estos espacios. Así, durante los fines de semana del 28 y 29 de agosto, 4 y 5 de septiembre y 11 y 12 de septiembre, el horario será de 10 a 12 de la noche, tanto del sábado como del domingo. El espacio cuenta con conexión a Internet por Wi-Fi, aire acondicionado y acceso para las personas discapacitadas con movilidad reducida. Por motivos del protocolo COVID, el aforo actual se ha visto reducido hasta el número de 80 personas en total. Para muchas personas finaliza en esta época el periodo de descanso veraniego. Comienza la rutina, la vuelta al cole, al trabajo y los coleccionables. El mes de septiembre es el periodo estrella para las series por fascículos basadas en películas, libros, juegos y maquetas. Hay muchas opciones, pero al final son muy pocos los que consiguen completar estas recopilaciones. Amplia la información, Carmen Más. Se acaban las vacaciones de verano y para muchos comienza la rutina. Los niños y niñas vuelven al cole, los mayores al trabajo y vuelven también los coleccionables a los kioscos. Montar un esqueleto de tamaño real como este, aprender labores del hogar o recopilar una colección de vinilos de blu. Son solo algunas de las opciones, pero son muy pocas las personas que logran terminarla. Pocos saben las razones, pero lo cierto es que en esta época del año los kiosqueros viven su particular agosto, debido a los coleccionables por fascículos que rodean por completo sus establecimientos. Los hay para todas las edades y los gustos más variados, desde cómics de toda la vida hasta las más increíbles recopilaciones de cursos, libros o maquetas, aunque algunas de las más exitosas colecciones se dirigen al público infantil. Por ejemplo, está el de los animalitos del sol, que casi todos los años se repite y son baratitos, son económicos y casi todo el mundo va coleccionando al menos los primeros números casi siempre. Y el del esqueleto, el del cuerpo humano también, que sería más complicado de hacerlo porque son muchísimas piezas. Los adultos en cambio no apuestan por libros y también por los cursos prácticos, aunque eso sí, cualquier colección es buena. Claro, también suelen meter cursos de labores, cursos de inglés en ocasiones también, aunque sea tiempo que no salen. Y este año, por ejemplo, también hay discos de vinilo de blues. El problema de este tipo de afición, que muchos comienzan atraídos por la oferta de lanzamientos, es el precio de los números posteriores. De todos los que las inician, solo un 1% logra acabarla. Muy poca gente lo sigue coleccionando. La verdad es que además, si en una colección la ven que la están vendiendo bastante bien, siguen aumentando la numeración para captar más clientes. Y mucha gente, la mayoría se aburren. O si es un, a lo mejor, para formar una casita de muñecas o algo así, siempre falta una pieza o siempre te va a venir una pieza que te va a quedar coja y es más complicado. Y hoy en día, la mayoría de la gente solamente compran los primeros números. Lo que sí está claro es que en esto de las colecciones la paciencia es clave, ya que según los cálculos de Juan harán falta varios meses para completar alguna de estas entregas, y en algunas ocasiones hasta años. El Cádiz Club de Fútbol recibe el domingo a Osasuna en el Nuevo Mirandilla y Cervera contará con la mayoría de sus efectivos a disposición. El primer plantel cadista ultima la preparación del choque liguero que le mide el domingo ante el club atlético Osasuna en el Nuevo Mirandilla a partir de las 7 y media de la tarde. Cervera trabaja con todos sus efectivos a excepción del lesionado José Mari y cuenta con las ausencias de Iván Alejo, Nanomesa y Malbasic, jugadores con opciones de abandonar la plantilla en los últimos días de mercado. Recupera Arzamendia, en lateral paraguayo ya trabaja con normalidad junto al resto de sus compañeros tras superar los inconvenientes musculares que le han impedido debutar de manera oficial en liga durante las dos primeras jornadas. La competencia con Pacha Espino en el lateral izquierdo obligará a ambos a ofrecer su mejor versión. El resto estarán disponibles para medirse a los de Arrasate que suman los mismos puntos que los amarillos en este inicio. Empates ante Español y Celta. Tras el enfrentamiento llegará el palón de selecciones. En la cuarta jornada el CAI recibirá a la Real Sociedad el domingo 12 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Este viernes al término de la sesión comparecerá Álvaro Cervera para valorar el estado en el que llega su equipo para medirse a los navarros. Un gol de Naroa le dio el trofeo Carranza al Athletic Club de Bilbao. Las silbaínas levantan su segundo título y suman pleno en sus participaciones de torneo femenino. El Athletic Club de Bilbao venció 1-0 al Atlético de Madrid y revalidó el título de campeón del trofeo Carranza en su segunda edición femenina, la 67ª. Un gol de Naroa a los dos minutos le daría el triunfo a las de Iturregui. La central cabeceaba libre de marca en el interior del área y pondría por delante a su equipo. El conjunto atlético continuaba con su propuesta tratando de generar ocasiones y haría méritos, al menos, para igualar el choque e incluso darle la vuelta al marcador. Pero el buen trabajo de repliegue con el resultado favorable de las Leonas y la falta de acierto en la finalización condenarían a las colchoneras en su intento por alzarse con el torneo. Las bilbaínas celebraron por todo lo alto su segundo Carranza, dándole la importancia que merece a un título tan prestigioso y que lucirán con orgullo las vitrinas del nuevo San Mamés. En torno a mil personas se dieron cita a la nueva Mirandilla para seguir el encuentro, a pesar de que los abonados cadistas tenían la posibilidad de asistir de manera gratuita. Y complementamos la información deportiva con una gran noticia. España ya está en semifinales del Mundial de Fútbol Playa que se está celebrando en Rusia. Los galitanos Frank Mejías, Jomi Mateo y Javi Torres se miden en la tarde de hoy a la anfitriona Rusia. En el otro lado del cuadro, Uruguay y Suiza buscarán la otra plaza para la gran final. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos pocos nubosos o despejados. Los vientos serán de levante y girarán por la tarda poniente. Las temperaturas mínimas se presentan sin cambios y las máximas en descenso en el litoral atlántico y en ascenso en el resto. En la provincia, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas en el área del estrecho. Los vientos serán de levante, girando por la tarda poniente y aumentando. Respecto a las temperaturas, Olvera alcanzará la máxima con 34 y compartirá también la mínima con Jerez con 18 grados. A continuación, toda la información relativa a la tabla de oleajes y de mareas. Un otoño flamenco en las peñas de Cádiz. La Federación de Peñas de la Provincia y la Diputación han presentado los programas Cultura Flamenca, Anda, Cheiri y Aula Flamenca, que se desarrollaron en una veintena de entidades. Las peñas flamencas de la provincia se van a llenar este otoño de propuestas, fruto de la firma de un convenio entre la Federación Provincial y la Diputación de Cádiz por valor de 55.000 euros. El objetivo es atender las demandas de estas entidades y potenciar su valor como eje principal de enseñanza y fuente de peticiones de la afición. Un convenio que se ha trabajado, que se ha mimado, que se ha cuidado y donde hemos dado la libertad a la Federación Provincial de Peñas, a la Junta Directiva, para que programe en virtud también de las necesidades que las propias peñas, que el propio aficionado al flamenco demanda. Las dos primeras se presentan bajo el título Cultura Flamenca, Ancheri y Aula Flamenca. La primera se estrena dentro de la Agenda Cultural de las Entidades Flamencas para buscar la relación entre el vino y los cantes. Y la segunda repite experiencia y busca enseñar a los más pequeños Los Palos del Artejondo, con la actividad pedagógica Los Colores del Flamenco. Una se repite, y creo que fue un acierto hace unos años, que es el Aula Flamenco para Niños, con la obra de teatro Los Colores del Flamenco, donde simplemente digo, queremos desde las peñas despertar la inquietud en los niños. Y después otra, que ve la luz este año, que es Cultura Flamenca Ancheri, donde vamos a ver también la transversalidad del flamenco, cómo el arte flamenco entronca desde la investigación, pues con otros elementos, en este caso uno tan importante en nuestra provincia, como es el vino. La Cultura Flamenca Ancheri arranca este sábado 28 de agosto en la Peña Flamenca Jerezana Estella del Marqués, y se desarrollará hasta el 30 de octubre en 23 representaciones. Por su parte, Aula Flamenca comenzará a mediados del mes de septiembre, con el inicio del curso escolar, y se ejecutará en 20 entidades flamencas de un total de 13 localidades. Y un total de siete espectáculos dentro de la nueva programación del Gran Teatro Falla ya se han agotado. La nueva temporada de los teatros de Cádiz, presentada este mes de agosto, y que comprende desde septiembre a diciembre, lleva vendidas casi 9.000 entradas, desde que se activara la venta por distintos canales hace siete días. En concreto, han agotado las entradas los dos conciertos de Antonio Orozco, las tres sesiones de clandestino de Tino Tobar, la risa que se desangra de Anabel Rivera, y el espectáculo de María Pelae. Las entradas para todos los espectáculos siguen a la venta tanto en taquilla como en la web Vacantix, y también en la taquilla del Gran Teatro Falla, que abre de lunes a viernes de 10 y media de la mañana a 1 y media del mediodía, y a partir del 7 de septiembre también por la tarde, en horario de 5 y media a 8. Desde el Ayuntamiento destaca la buena acogida del público a una programación viva, dinámica y enérgica. Hasta aquí la información que nos deja hasta el momento este jueves 26 de agosto. Siguen informados en hondacadid.es. Como siempre, gracias por su atención y muy buenas noches.